Hola peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Hoy voy a reaccionar pues a un videito que acaba de subir Rafael López Aliaga a sus redes sociales, ¿No? Eh, mucha gente según informa, según dice que Rafael no hace obras, no está haciendo obras, como yo les puedo decir, yo no soy eh partidario de ningún eh eh político, de ningún partido tampoco, pero sí me gusta pues eh mencionar las cosas buenas que se están haciendo y por aquí ustedes van a ver obviamente las cosas buenas que se están haciendo en Lima y en este caso pues Rafael López Aliaga eh tiene mucho que ofrecer según él dice que su objetivo es volver al centro histórico en unos eh de los principales destinos de la región hablando de Lima obviamente por ello están poniendo en valor los monumentos históricos claustros religiosos espacios culturales y otros recursos pero ¿Para qué? no porque se le da la gana de gastar la plata sino para atraer turistas tanto nacionales como extranjeros así que vamos a ver el video de inmediato antes te invito a suscribirte a mi canal activar la campanita de notificaciones para que puedas ver más y más contenido como este. Patrimonio de la humanidad no es cualquier cosa tiene tremendo activo más una herencia multicultural tenemos aquí mucha influencia de los incas influencia europea wow no sinceramente sí es muy cierto lo que dice y me gusta cuando habla acerca de ello porque lo que quiera Rafael es obviamente atraer eh más turistas para que obviamente haya más ingresos y de la misma forma poder hacer más obras que estamos poniendo en valor con mucho esfuerzo pero felizmente después de nueve meses de gestión nueve meses de gestión ya wow como se pasa el tiempo rapidísimo podemos decir que estamos trabajando con estrictamente lo necesario lo necesario y Lima tiene muchos capullos por abrir tenemos cantidad de monumentos tenemos que agradecer mucho a la embajada al gobierno francés a otros gobiernos que están sumando esta cruzada wow si hay varios eh varias personas que están apoyando ello y sinceramente sí hay que cuidar todos los monumentos históricos que tienen bastantes años ¿no? bastante tiempo ¿no? hay gente que va maltrata los pinta algunos los quieran romper cuando hay marcha ¿no? todos los vándalos que salen a marchar pues a veces este quieren destruir todo Lima por rescatar destinos históricos como la quinta Jeren que para buena sorpresa de Lima el área de ProLima tiene los expedientes técnicos terminados es un gran trabajo ¿no? es un gran trabajo ¿no? es un gran trabajo y también pues un gran avance también lo que están haciendo trabajo es un gran trabajo de clientes técnicos terminados porque nos permite ponerlos en la primera línea casi doscientos treinta millones de soles para inversión inmediata en recuperar nuestros destinos a veces mucha gente dice oye ¿por qué me da tanta plata? ¿de dónde se da tanta plata? ¿qué utiliza la para esto? es necesario no solamente es ver a Lima en una parte de ¿no? lo que necesita de sino ¿cómo construyo esto? para que pueda atraer más personas y obviamente pueda cubrir la otra parte del centro de Lima de la Lima histórica de los barrios altos y ese gran sueño que yo lo trato de cultivar y transmitir casi a diario no vamos a parar de Martín vamos a parar mi querido Jorge es un sueño que siempre ha tenido Rafael ¿no? él quería ser presidente lamentablemente no pudo tendrá su oportunidad después claro que sí él está con nueve meses de gestión y está haciendo todo lo mejor posible por Lima ahora la gente es bien desesperada ¿no? y sí y quizás pues no digo partidarios de otros de algunos izquierdistas quizás hay gente que no lo sea que se mantiene en el centro y para mí la gente del centro es cobarde ¿no? pues se mantiene ¿por qué digo que es cobarde? porque se mantiene no de centro me confundí es neutral que se mantiene neutral ¿no? yo no voy ni para acá ni para allá ya me mantengo aquí pero bueno o sea tu opinión no sería importante entonces ¿no? tienes que decidir pues no o sea yo no me arrimo ni por allá y tampoco me arrimo ni por allá pero nosotros también si tenemos algo que criticar lo haremos pero con nueve meses de gestión primero lo que ha hecho Rafael es recuperar Lima es recuperar pues Lima recuperar el billetón para poder hacer inversiones ¿no? él le explicaba de una deuda que tenía Lima y está dando todo de sí en realidad para que pueda obviamente la ciudad crecer ¿no? ahora pues que otros gobiernos regionales no hayan hecho trabajo de esta forma de esta magnitud entonces ya es responsabilidad de cada uno no hay que meter todos al mismo saco sigamos escuchando para mantener calezas compitiendo con Sevilla tenemos mucho que ofrecer que tenemos aparte de la belleza que tiene Lima, Lima hasta la Quinta Jeren, Lima Barrios Altos, Lima Empedrada, Lima Peatonal tenemos una capacidad culinaria internacional estamos ahí también tenemos el ejemplo y traer inversión dando beneficios inclusive tributarios a aquel que invierta ¿no? en lo que es nuestro centro histórico patrimonio de la humanidad nada, no me queda más que agradecer a todo este gran equipo gente con ganas, gente con pasión muchísimas gracias, viva Lima, viva el Perú increíble, increíble ¿no? me gusta el entusiasmo que tiene Rafael para poder pues para poder hacer las obras que necesita la ciudad ¿no? porque sinceramente hay money quizás para poder hacerlo en otros lugares en otros gobiernos regionales como por ejemplo en la sierra donde prácticamente gobernó la izquierda y no quería hacer absolutamente nada y entregaba pues dinero que regresaba al estado porque no querían trabajarlo ¿no? aquí obviamente se hace lo que se puede con lo que se tiene también y esto es lo que quiere Rafael con la Lima Potencia Mundial pues ¿no? la Lima Potencia Mundial no es de un día para otro necesita tiempo, necesita inversión también y necesita atraer turistas e inversionistas para que puedan obviamente dar su granito y para que Lima pueda crecer también ¿no? así que peluches esta información que nos ha dado Rafael López Aliaga sinceramente creo yo que está haciendo un buen trabajo creo yo que está dando todo lo que pueda por Lima y obviamente mostrando y cerrando la boca y el hocico a la gente que solamente critica sin fundamento gracias peluches, bye bye